Salsa, emisión especial, volumen 5 Escucha, escucha Salsa, emisión especial, volumen 5 Volumen 5 Frederick el Coco Maldito dinero, que ha llevado contigo el amor Destrozaste una muy bella y gran ilusión Por tu culpa no existe un amigo sincero ¿Cómo hago para combatir tu ambición? ¿Cómo combatir si el tesoro de mi cariño ella lo desprecia? ¿Cómo combatir si el tesoro real de aquel hombre Ella lo hace como combatir? ¿Cómo combatir si el cambio de una vida de uno? Si ella se doblega ¿Cómo combatir? Tony Vega ¿Qué haremos el amor sin condiciones? Hansel Gamacho El amor no se le puede mentir Una mentira le hieres, el amor le duele a mi amor Salsa, volumen 5 Salsa, volumen 5 Héctor Tricoyer Una aventura nada más De dos amigos de ocasión Y nuestros cuerpos comenzaron una fiesta Oh, 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 oh Una aventura nada más Para los dos nació el amor Nuestros cuerpos parecían una orquesta Sonando al amor Willy González Willy González Willy González Hoy me he dado cuenta que no había sentido Tanto miedo antes que yo no decido Que Dios hace mejor Y antes de perder, de vista en mi camino Quiero mirar un poco y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí a hacerme compañía Quédate un poquito más, quiero sentirte mía Ey, 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 ey Y a partir de este momento Moveremos el subsuelo Partiremos rostros Y acabaremos con todo lo que se encuentre A nuestro paso Y quien les habla La voz extrema de todo el territorio nacional Nesco G Tenemos el gusto de presentarles Los hermanos que no juegan Que no juegan DJ Andrés La diferencia DJ José Ángel Names Eric Franceschi Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente funciona deprisa Un día la vi Pedro Arroyo Era tan bella Y le causó tal inversión A mi angustiado corazón Y fue tanta la pasión Que sin querer Me enamoré de ella Un día la vi Era tan bella Una estrella inalcanzable para mi El planeta El planeta Más distante Que yo vi Pero aún así Me enamoré de ella De su risa De sus ojos De sus viejos labios rojos Como pintados por el tibio sol Del atardecer Es amor que me provoca Es pasión que de pensarla me quema Como decirle que mi problema es Que me enamoré de ella Producción es Melena Producción es Richard Coa Star Music Pesecutará Los hermanos que no juegan Si no me quieres más No juega Descártame Si esto no va más Apártate Pero no seas así Conmigo Estoy tratando de olvidarte Poco a poco y si apareces no consigo Por favor No llaves No llaves Tu puerta la cerré Con llaves No juegues al ladrón Te pido Porque mi amor es para ella solamente Y jamás solo mi vida Yo no quiero Precisar de ese cariño que me niegas Por tu amor en el amor Andarás ciega Si me olvidas Si me olvidas Yo te tengo que olvidar Yo no quiero Por tu culpa Convertirme en un fantoche Y que el fantasma de tu cuerpo entre en mis noches Comparándose Comparándose con todos los demás Descártame Siente precisión DJ José Ángel El amor Tu me enseñaste Mil fantasías Tu juega Alejaste Mi temor Me enseñaste Me enseñaste Que las cosas muertas Las superan Lo mejor No hay que fingir El amor No hay que fingir Se refleja Así espontáneo Olvidando Olvidando Andrés Andrés La diferencia No juega Papá Me acompaño a mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta Una salida Donde conmigo han pasado y presente De pronto me paro Alguien me observa Levanto la vista Y me encuentro con ella Y ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana fría llegó Carlos Tercero Con aire en sí Le se quitó el sombrero Muy lentamente Bajo de su cabello Con voz profunda Le dijo Suracalló Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está Ahí está viendo pasar el tiempo Te di mil besos Te entregué mi alma Le das Tú mi sombra Mi aliento Y mi sol Es como negar Es como negar de vida Al corazón Sabiendo que esto No tiene solución Si te entregué lo mejor de mi vida Porque ahora vienes a decir adiós Dime si ayer tu verdad me amaste Si fue mentira no tienes perdón Salsa Salsa Edición especial Volumen 5 Volumen 5 Volumen 5 Ok Estamos Ready Señora de madrugada Señora de madrugada Qué buen empleo Cobro por usar mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Qué gran estafa Mordí muy bien su carnada y que tiene un trabajar Señora de madrugada sin dueño alguno En su carrera ganada no fui oportuno Señora de madrugada que desperdició En vez de ser bien amada ama su oficina Y sigue siendo señora frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora fiel a la cita Y su cara la decora siendo bonita Hagan referencia porque somos los hermanos que no juegan Que no juegan Quiero sentir en mis labios el sabor de tu cuerpo Y abrazarte tan fuerte que puedo escuchar El latir de tu pecho Y lentamente ir desnudando tu cuerpo Luego hacerte el amor pero no solo un momento Luego gritarte amor y todo lo que quiero sentir Y así de esta manera después de la entrega Volverte de nuevo a decir Esa me abraza, me muerde, me muerde, me muerde Tres, la diferencia Tú eres más, algo más, mucho más Que una simple canción de amor Y un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Un beso en la espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido No sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración Tú eres más que esta canción Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tus labios Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreto a la antigua pero el mejor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Sonza, edición especial, volumen 5 Son el que estuve en San Pedro Como si ya hubiese estado allí Donde sentí su mirada Como si todo hubiese sido ayer Brisa de isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Sentí su amor desde lejos De pronto me miró Y confesó Y confesó Me dijo Te amo Y con un verso me lo confirmó Brisa de isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar DJ José Ángel El Demente HD A veces recuerdo Que fue una ilusión Me desveló pensante Tan solo en su amor Quisiera dormir Y otra vez regresar Y tener nuevamente Su amor Su amor Yo sé si a ti Te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto Mi cuerpo está repleto De tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado De tus besos Y ha sido así Y ha sido así Y ha sido así Y que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana De recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives Si vives para darte Si reservas Yo te di Todas las noches De mi amor Y vi Para acercarme más a ti Sin saber Que la distancia Que la distancia Alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez Otra vez El reloj De cuerda Suspendido El teléfono Desconectado En una mesa Dos copas De vino Y a la noche Se le fue la mano Salsa Edición especial Volumen 5 Una luz Pasada a imaginar Comenzamos Por probar el vino Con mirarnos Todos lo dijimos Y a la noche Se le fue la mano Si pudiera contar Todo lo que sentí No quedó un lugar Que no tuviera de ti Besos Tertura Que derrache de amor Cuanta locura Besos Tertura Que derrache de amor Cuanta locura Que no acabe esta noche Ni esta luna de abril Para entrar en el cielo No es preciso morir Besos Tertura Que derrache de amor Cuanta locura Besos Tertura Que derrache de amor Cuanta locura Puro estilo No tenemos rival Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irte a buscar Amor, amor Dime dónde estás Amor, amor Regresa ya Con nosotros Nadie queda mal DJ José Ángel Mex DJ Andrés La diferencia De la nada De la nada Nació este romance Que pusieron granos En esta pasión Nos miramos Y comprendimos Que el uno nació Para el otro Todo lo que el hombre sueña En una mujer Lo tienes tú Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Eres lo máximo Tú me has dado todo Todo lo que tengo El anhelo De todos mis anhelos Eres tú Tú mi inspiración Mi querer De la nada De la nada Nació este romance Que pusieron granos En esta pasión Nos miramos Y comprendimos Que el uno nació Para el otro Todo lo que el hombre sueña En una mujer Lo tienes tú Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Eres lo máximo Tú me has dado todo Todo lo que tengo El anhelo De todos mis anhelos Eres tú Tú mi adoración Mi querer Salsa Regresión especial Volumen 5 Te pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez Por todas Y de la verdad ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Pero no me quieres Dímelo Mírame a la cara DJ Andrés La diferencia Salsa Edición especial Mírame a la cara 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 Porque tú Y yo Fuimos amantes Hace tiempo Ya en otro tiempo Tú Y yo Fuimos actores De un amor perfecto En otro tiempo Tú Y yo Tal vez los últimos Que hicimos el amor En un planeta Que explotó Tú y yo Mis asas únicas Criaturas En la tierra Cuando se inventó El amor El amor ¿Dónde llegamos? La reventamos Salsa Volumen 5 Si supieras Las locuras Que pienso yo Mirándote Cada cosa Que me asusta Que invento yo Mirándote Cuando pasa Que me ignoras Mis ojos Te devoran Sin pena Y en total Y yo Tengo mi venganza Así Mirando Nada más Mirándote Puede correr Mi mente A donde estás Mirándote Después de mi pasión Acariciar Mirándote Y loco Deseándote Yo puedo estar Amándote En mis sueños Lográndote Y todo así Mirándote Mirándote Andrés La diferencia Cuando la noche termina Justo en la mitad del alba Se avecina un nuevo día Y no estás aquí Es que acaso Es que acaso Es que acaso te diviertes Serme tan indiferente Y mientras tanto yo Me muero aquí Me muero aquí Y pienso solo en ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Busco algo más Más amor Más amor Que creer en ti Pienso solo en ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Creo enloquecer Creo enloquecer Creo enloquecer Quizás todo es culpa mía Por haberte amado tanto Por dejar a tu cuidado Mi corazón Mi corazón No sea ciencia cierta Porque todo te molesta Y mientras tanto yo Me muero aquí Y pienso solo en ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Busco algo más Amor Que creer en ti En ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Creo enloquecer Creo enloquecer Todas las nenas Aquí están DJ José Ángel Benz DJ Andrés La diferencia Maldito el tiempo Que se acaba Cuando estoy contigo Maldito Maldito El tiempo Que tú no estás Maldito el tiempo Que se espuma Cuando te preciso Y bendita que sea Mi necesidad Y bendita que sea Mi necesidad Música Besarte mi vida Es cantar Por los cielos Es no hacer Pregunta Ni saber Por qué Besarte Esa boca Es dolor Y remedio Besar Esa boca Es ahora Y después Por eso eres tú Donde me desahogo Por eso besarte Es morir Y volver Maldito el tiempo Que se acaba Cuando estoy contigo Maldito Maldito El tiempo Que tú no estás Maldito el tiempo Que se espuma Cuando te preciso Y bendita que sea Mi necesidad Y bendita que sea Mi necesidad Por eso besarte Simplemente Todo Es más allá Del bien Por eso besarte Es morir Y volver Maldito el tiempo Que se acaba Cuando estoy contigo Maldito 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 El tiempo Que tú no estás Maldito el tiempo Que se espuma Cuando te preciso Bendita que sea Mi necesidad Bendita que sea Mi necesidad Bendita sea Mi necesidad Cuando estás Conmigo Maldito el tiempo Maldito el tiempo Que se va Porque te tienes Que marchar Maldito 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 el tiempo Que se va Bendita sea Mi necesidad Cuando estás Conmigo Bendita Maldito el tiempo Que se va Porque te tienes Que marchar Maldito el tiempo Que se va Maldito el tiempo Sabarupillo, ya sea mi necesidad cuando estás conmigo Cuando estás conmigo, nunca sea mi necesidad cuando estás conmigo Rosita linda, maldito el tiempo que se va, ¿por qué te tienes que marchar? ¡Cala! Llevo Michel, el bueno ¡Sabroso! De Santo Domingo Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Salte la pieta ¡Gracias!